Tengo vida eterna Que Jesucristo es el camino Él te salvará Salvará, salvará Él te salvará Sirvo al Cristo vivo Al Rey de Israel Al Hijo de Dios viviente A Jesús de Nazaret Él me suple todo Nada me faltará Y con su Santo Espíritu Él me guiará Guiará, guiará Él me guiará Que la iglesia Haga de Cristo Espíritu y en verdad Que se unan los hermanos Y proclamen la verdad Uncan los enfermos Con aceite y sanarán Que en el nombre de Jesucristo Los demonios huirán Huirán, huirán Los demonios huirán Haga de Jesucristo Iglesia Iglesia La de Cristo Espíritu y en verdad Que se unan los hermanos Y proclamen la verdad Uncan los enfermos Con aceite y sanarán Y en el nombre de Jesucristo Los demonios huirán Huirán, huirán Los demonios huirán Que se unan los hermanos huirán Yo vagaba perdido en este mundo Sin fe y sin esperanza No existía No existía la paz en mi vida Y a nadie que me consolara Dos días pasaban y pasaban Hundido en los vicios me encontraba No tenía a nadie que me amara Y el pecado en mi vida reinaba A Dios yo le clamaba Él vino y me salvó Me trajo la fe y esperanza Y de paz Mi vida llenó Los días pasaban y pasaban Hundido en los vicios me encontraba Y de paz No tenía a nadie que me amara No tenía a nadie que me amara Y el pecado en mi vida reinaba A Dios yo le clamaba Y el pecado en mi vida Y el vino y me salvó Me trajo la fe y esperanza Y de paz Mi vida llenó Música 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 El otro día Música 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 Me dijo Cristo Cristo te ama Por ti murió en una dura cruz Música Tu corazón muy lleno de amor De ser amigo Oh, sí, como él quisiera vivir en ti Oh, sí, como él quisiera vivir en ti Desde que Cristo entró a mi vida No soy el mismo que me transformó Deje el mundo, deje el engaño Cuando mi vida entregue a Jesús Tu corazón muy lleno de amor De ser amigo Oh, sí, como él quisiera vivir en ti Oh, sí, como él quisiera vivir en ti Oh, sí, como él quisiera vivir en ti Oh, sí, como él quisiera vivir en ti